Me tengo que remontar a casi mi niñez. Bueno, mucha gente de Torquín me conoce porque soy oriunda de Chacicón, nací en el campo, mi viejo Enrique Gutiérrez, mi mamá Teresa Power, y el mundo de las letras, vos recordás, yo voy a cumplir casi 50 años, en esa época no había tanta tecnología y todo lo que hoy tienen a mano los chicos, entonces era más factible jugar, y en mi caso con la imaginación. Y tenía una nona, una bisabuela irlandesa, la abuela de mi mamá, la nona Teresa, y se la llevaban los nietos, cada tanto les tocaba un mes tenerlos en la casa, tenerlos en la casa. Así que cuando tocaba ese mes, en la casa de mi mamá, en el campo, esa nona que sabía mucho de letras, me enseñó a los cuatro años a leer y escribir. Y me acuerdo que me dijo una frase que en ese momento no la entendí, pero que me dijo que era muy importante siempre ser un protagonista de ficción sin olvidar la realidad. Te imaginás cuatro años, apenas estaba aprendiendo a leer y escribir, no entendí. Y a los siete años, más o menos, cuando ya leía de corrido, y viste que tus papás te dicen, bueno, no sé, vamos a Bahía Blanca, quieren un juguete, alguna cosa. No, yo siempre lo que pedía era un libro. Los de la colección Villique, ¿viste los rojitos esos? Sí, sí. Y bueno, y mi mamá tomaba el sorsal, que pasaba por ahí, por el frente de casa, y cuando volvía siempre estaba, siempre me traía un libro. Así que mi primer libro fue Me acuerdo a Mujercita, que creo que quien no lo leyó de chico. Y ahí, bueno, ahí me hice lectora en primer lugar. Me gustaba muchísimo leer. Y con el paso del tiempo fui escribiendo algunas cosas. Y la vida después me fue llevando por otros rumbos. Pero en realidad, las letras me las hizo amar esa bisabuela, que la tengo siempre muy, muy presente. Bueno, a ver, y metiéndonos un poco en tu rol, más allá de tu carrera docente, metiéndonos un poco en ese rol de escritora, ¿no? Cuando empezás a darle forma a esas ideas, ¿cómo es ese momento de creación? ¿En qué te inspirás? Digamos, ¿en qué te enfocás? Sí, es una pregunta muy recurrente, ¿no? Lo mío es muy, hablo por mí, ¿eh? Es muy, no sé, raro, especial, o quizá le pase a todos los escritores, pero a mí algo me tiene que disparar esa inspiración y quizá me levanto en la mañana y, no sé, soñé con algo y empiezo a escribir. O me pasó algo, siempre el artista, aunque te digan que no, hay cosas que pasan que tienen que ver con lo autorreferencial, o sea, con lo que uno ha vivido, con lo que uno, alguna emoción, alegre, triste, algún momento feliz, melancólico, el poeta tiene esa cosa de melancolía y de nostalgia, y bueno, y también te dispara por ese lado. O de pronto me ha pasado que me han pedido, que eso es lo más difícil, cuando te dicen, ¿no me escribís una poesía para determinada cosa? Y para un festival, o porque quiero regalarle a alguien una poesía, y bueno, ahí es mucho más difícil. Pero surge, a mí me surge, me surge, por ejemplo, a partir de objetos. Yo hoy fuera del aire te contaba que, que bueno, que yo, a ver, la parte artística la traigo desde siempre, creo que desde que nací, soy histriónica, me gusta actuar, me gusta hacer stand-up, creo que eso lo llevo desde siempre. Y si bien dejé esa parte artística, que a los ocho años empezó con guitarra y danza folclóricas, cuando me vengo a Bahía a estudiar, y si bien estudio letras, me dedico a ser profesora. Y recién hará, tres años atrás, que retomo, o cuatro, esta pasión, si se quiere decir. Lo que hice siempre fue escribir, pero nunca me animé a mostrarlo. Yo leía los actos de la escuela, sabés vos, sabrán mucho, que soy la directora del secundario Chacicó, fui profe de ahí, estoy desde que se creó la escuela, la escuela del año 1990, y uno por ahí tiene esa cosa de hacer los discursos, de presentar, de conducir, y bueno, de alguna manera uno va escribiendo, pero lo fui dejando de lado y hará más o menos tres años, que sí, sí, tres, tres años y medio, a través de una invitación de Quique Lorenzi, que lo deben conocer, porque acompaña a Vanina Lamberto, cuando ella hace música, él y Paola Sanzolini me empiezan a invitar a sus recitales, para que yo los acompañe con poesías, y pensé que no me iba a animar nunca a decir lo que yo escribía, y bueno, me animé, y a partir de ahí, nada, no paré, y fue dándose así, un recital atrás del otro, después me convocaron para otros lados, y después me fui presentando en certámenes y concursos internacionales, en algunos gané, por ejemplo en México, en Buenos Aires, donde publican por primera vez dos de mis poesías, y bueno, y en enero de este año, había salido mi libro, o está editado ya en Buenos Aires, pero quedó ahí por la pandemia, y el 26 de abril lo presentaba acá en Bahía Holanda. Marcela, a ver, hablando de tu libro, vos decías, bueno, para enero, el libro ya estaba, ¿no? Ese material, sobre qué escribís y qué tiempo, digamos, son, a ver, te pusiste como meta escribir ese libro y te pusiste a crear como meta para poder publicar ese material en ese libro, o también echaste manos un poco al recuerdo y a cosas viejas que has escrito, y tal vez, no sé si dejarlas originalmente, perfeccionarlas. No, no, fui seleccionando algunas de las cosas que a mí me gustaban, de lo que había escrito, el texto se llama En un lugar sin tiempo, porque, de alguna manera, en la tapa está difuminada la imagen de mi bisabuela, con un árbol que simboliza las raíces, y por otro, las raíces, lo que tiene que ver con la tradición, que es lo que por ahí a mí me lleva a la parte del folclore, y bueno, y la copa que, y hay un cielo que simboliza la libertad, esa otra magia que trae el firmamento. Y, y tengo mucha cosa de defensa de lo ancestral, no me preguntes por qué, porque, la verdad, no, no deciendo de aborígenes, no, me pertenezco a familias de inmigrantes, pero me atrae muchísimo todo lo que tiene que ver con lo ancestral, y escribo, escribo sobre eso, muchos textos, otros no, otros tienen que ver con el amor, con el desamor, otros tienen que ver con esto que me preguntaba vos hoy, qué me inspira, por ejemplo, Quique Lorenzi, es el recuerdo, porque él siempre se ríe, sacó una imagen de cuatro broches en un cordel, y subió esa imagen al face y a mí me disparó un poema que se llama En un cordel sin tiempo, y cuenta y describe lo que esos cuatro broches imaginan y recuerdan qué prendas cada uno de ellos y en qué circunstancias esas prendas fueron colgadas, son tenidas por ellos. Quique Lorenzi se mataba de la risa y me decía yo vi cuatro broches nada más, cómo podía haber visto todo eso que vos decís, y bueno, sí, esa es la imaginación y un poco la locura que tenemos los artistas. Marcela, a ver, así como vos creás en base a eso de lo que va surgiendo en tu cabeza sobre cosas vividas o que te han contado o lo que viste o la imaginación también, ahora, ¿hay temas que te llevan a la investigación para poder profundizar y darle obviamente ese toque o esa llegada que vos querés que tenga ese poema hacia la gente? Sí, sí, por ejemplo te doy casos específicos, en un momento Quique, Lorenzi y Paola Sanzolini iban a hacer en su recital todos unos temas de María Elena Walsh, entonces me pidieron si podía escribir o si tenía algo escrito sobre ella y a ver, hay miles de cosas para escribir sobre María Elena Walsh, pero yo me adentré en la vida, leí muchísimo todo lo que hizo, qué escribió, por qué lo escribió, por qué algunas canciones que parecen infantiles tienen un trasfondo durísimo, entonces a partir de eso yo pude ir armando la poesía, me pasó también que yo integro junto a Paco Rubín, colaboro en un proyecto que se llama Poe Mate, que es un proyecto de México, Paco es un poeta mexicano, Poe por poema y mate porque él ama la Argentina y le encanta el mate y una vez al mes más o menos él lee textos de autores argentinos y por ejemplo un día me dice no, yo le vamos a hacer un homenaje a Alfonsina Stormy y bueno, y de Alfonsina Stormy siempre algo en la cabeza uno tiene y le encantaría escribir una poesía pero también me adentré y leí toda la vida, investigué, busqué y de ahí nació la poesía de Alfonsina Stormy que se llama por ejemplo Nivea Oscuridad para darte dos ejemplos pero me ha pasado ahora voy a hacer un video con una chica acá de Bahía Blanca Lu Bermúdez que ella va a cantar La Llorona y bueno, me tengo que poner a escribir sobre La Llorona y La Llorona es un tema que cantaba Chabela Vargas entonces bueno, investigar qué es La Llorona por qué la mitología de La Llorona qué hizo Chabela Vargas más allá de todo lo que uno puede conocer de ella pero bueno, buscarle la vuelta para unir que es la idea que tengo en la cabeza a Chabela Vargas con La Llorona y que salga algo para que después esta chica pueda cantar así que sí, sí trato de interiorizarlo Marcela, bueno, contanos un poco de la sensación de este reconocimiento de este galardón a la trayectoria El Nevado de Oro Sí, dije con la palabra exacta sensación porque la verdad no tenía ni la más pálida idea ni que me iban en algún momento a tener en cuenta para una cosa así y te soy sincera ni siquiera conocía la organización yo te cuento que es un organismo cultural iberoamericano y que es una una agrupación que trabaja sobre el tejido social, cultural y solidario ¿sí? está compuesto por 23 países desde Estados Unidos hasta Argentina y lo que ellos hacen es premiar la trayectoria artística de precisamente de los artistas en diversas disciplinas pero cuando ellos llegan mi currículum lo revisan en México claro yo por todo este montón de cosas que te fui contando que soy un poco versátil ellos que terminaron por hacer no me no me distinguieron solamente como escritora ¿sí? ellos hacen una distinción a mi trayectoria que te digo que en algún momento pensé es a mi vejez y a mi jubilación porque me quedan pocos meses para que me jubile es así como un broche de oro ¿no? pero el premio viene sí a la trayectoria por lo educativo por lo que hice en educación porque no solo me perfeccioné en cuanto a llevar adelante una escuela sino que también hice diplomatorias en gestión cultural en gestión de escuelas bueno entonces tomaron eso en cuenta más mi parte solidaria que tiene que ver con esto de organizar eventos acá en Bahía Blanca eventos folclóricos que por ahí después conduzco pero que los organizo y y siempre de manera solidaria para este el beneficio de alguna entidad determinada o en algunos casos enfermedades de alguien y sumado a eso sí la trayectoria artística que tuvieron en cuenta muchas cosas lo del libro lo de un grupo al que pertenezco que se llama Picado Pino que es un grupo poético humorístico musical lo lo de danza o sea armando todo eso y bueno me galardonaron con este nevado de oro se entrega el galardón en Mendoza el 6 de noviembre no sé no sé si podré ir porque no sabemos qué va a pasar con esto de la pandemia si se abrirá o no sería bellísimo porque ahí nos entregan las estatuillas pero bueno esperemos Marcela sí decime no 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 que hoy otro colega tuyo dice bueno qué mano negra se habrá metido ahí llegó en todo caso una mano dorada porque la verdad que para mí fue una sorpresa y ahora eso fue abriendo todo lo demás está y ahora estás participando de este encuentro virtual mundial en México de poetas claro a partir de de gente que se contacta por esto de de haber leído mis cosas me me llega la invitación primero para a partir de 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 una organización que se llama Utopía Poética Universal Grandes Poetas del Mundo Contemporáneo que es el que organiza este evento bueno precisamente del Encuentro Mundial Virtual de Poetas en el marco de la Semana Internacional de la Amistad que allá en México es el 30 de julio y después me invitaron a otro festival iberoamericano de la poesía y el canto y bueno hace dos días llegó también la invitación para un encuentro virtual son todos encuentros virtuales porque a ver es la única manera que tenemos ahora de poder encontrarnos y quizás de participar porque si fueran presenciales obviamente mi sueldo docente no me permitiría viajar a México incluso ahora el que te comentaba el último que es un encuentro virtual internacional que se da desde Málaga las sedes Málaga que se llama Arte y Literatura como Terapia y bueno también participo mañana o pasado la metodología que tienen ellos es de ir haciendo vivos y uno va leyendo sus poesías te dan la cantidad de tiempo determinado en el que uno puede participar el domingo me tocó en el de poesía y canto para la paz fue media hora entonces tenés que seleccionar los textos ver lo que dura en el encuentro de de ayer en el en el este universal eran diez minutos así que bueno también todo un trabajo elegir qué vas a leer si les va a gustar si no les va a gustar por suerte hasta ahora la repercusión ha sido ha sido buena la devolución de la gente también eso llevó a que se contactara conmigo por ejemplo me enteré hoy hace un rato de un de alguien la directora de de la galería Canvás que trabaja con el museo de arte Canvás en Estados Unidos que tiene un programa en un canal que se llama Aso Amigos TV y que quiere en Bogotá y que quieren entrevistarme lo mismo en otro programa que se llama Pido la Parola de Bogotá y bueno son las cosas que se van dando a través precisamente de esto de los encuentros virtuales de contactarse con la gente a través del Face de Instagram de las distintas redes y la verdad que no sé si estábamos preparados para esto pero a mí me sirven yo soy una persona sociable y lo que más me afecta en la cuarentena es no poder interactuar con el otro con el que está al lado con mis compañeros con mis amigos con mi familia y bueno esto es una manera también de tener encuentros si se quieren no presenciales pero es una manera de reforzar y de crear vínculos Marcela hoy por hoy en que estás abocada en cuanto más allá de tu participación en este encuentro virtual mundial de poetas estás trabajando con distintos materiales hay objetivos a corto mediano largo plazo todo en el marco claro seguramente vos ya tenías planificado el 2020 pero bueno como tanta gente en el medio de la pandemia esto se truncó un poco y hubo que readaptarse a la situación ¿cómo es tu actualidad? Bueno yo estoy en Bahía estoy ahora acá las escuelas se separaron obviamente tenía proyectos con este grupo picado fino que es un grupo que integro junto a Romina Benito y Marcelo Martínez teníamos actuaciones programadas para este año entonces por ahí como yo es un espectáculo que dura una hora y media y yo hago el hilo conductor a través de la poesía los chicos van cantando y entre medio hago un stand up la parte digamos cómica que me sale y bueno por ahí estoy trabajando y pensando un poquito en eso cuando esto se levante y utilizar precisamente todo lo que nos está pasando en la cuarentena a cuantas herramientas y cosas recurrimos a veces hasta cómicas para poder sobrevivir y sobrellevarla de la mejor manera posible y como ya te dije Armando con esta con esta chica que me propuso hacer videos con ella cantando y bueno escribiendo y después nada leyendo me gusta leer me gusta mirar películas y bueno volví o digamos siempre me gustó cocinar pero por ahí al viajar todos los días a Chacicó al tener que hacer 150 kilómetros no te dan los tiempos bueno ahora me dediqué a hacer panqueque por ejemplo que era algo que nunca me había salido no a planchar porque odio planchar y sé que mi mamá me está mirando y me va a retar porque como vos querías luz yo me vine a la cocina y me quedo atrás la cortina la cortina estoy viendo que está sin planchar entonces lo primero que va a hacer es retarme porque la nena no planchó la cortina pero no me diste tiempo así que perdona Marcela gracias pero antes de las gracias quería preguntarte porque digo mucha gente a lo largo de nuestras vidas en cada una de las personas hay mucha gente importante que nos apuntan nos acompañan nos guían y seguramente en tu caso no es la excepción no, no para nada en primer lugar dejame antes de que me olvide agradecerle a los concejales el reconocimiento ¿sí? ya seguramente en algún momento nos encontraremos cara a cara y se los diré así que bueno eso también es muy lindo ¿no? que te reconozcan porque la verdad que yo siempre digo que nadie es profeta en su tierra ¿no? uno va por la vida y quizás tienen que pasar estas cosas para que de pronto digan ah Marcela es de Chachicó es del distrito de Torquín lamentablemente es así a veces a los artistas y pasa acá en Valladolid también a los artistas locales no se les da cabida o no se les da la importancia que por ahí tienen y en otro lado sí pero bueno agradecer ese reconocimiento y después siempre digo sin mis viejos creo que hoy no sería lo que soy si ellos no me hubieran dado la oportunidad y no hubieran hecho el sacrificio para que mi hermana y yo pudiéramos venir a estudiar a Bahía Blanca porque en ese momento no había secundario acordate que se crean en el 90 cuando yo termino precisamente mi secundario entonces agradecerle a ellos porque yo a ellos les debo todo además cuidaron de mi hijo para que yo pudiera perfeccionarme capacitarme ir a acompañar por ejemplo en el distrito a los torneos juveniles bonaerenses seguramente te acordarás a tantas actividades ¿no? a todos mis alumnos he hecho viajes y bueno ellos siempre han estado presentes los compañeros de la escuela me han ayudado yo siempre digo que como directora no soy directora yo tengo un equipo si bien en estos momentos no estoy como directora porque estoy con cambio de funciones pero durante muchos años estuve al lado docentes que son maravillosos y bueno y lo mismo los chicos yo amo dar clases me fascina estar con los chicos y mi mensaje si se quiere es decirle que estudien que se capaciten en lo que fuere y que sobre todo tengan sueños porque parece que uno cuando yo allá a los cuatro años mi nona me decía eso y a los siete empecé a leer y en algún momento a escribir uno sueña se proyecta y decir ¿qué me va a llegar a mí? alguien que nací en el medio del campo que por ahí no tengo posibilidades no estoy en una gran ciudad en la city y sin embargo yo cuando era chiquita jugaba a todo esto que de alguna manera me pasó a conducir en el Teatro Roxy por ejemplo de Mar del Plata un evento folclórico y estar arriba de un escenario y yo siempre soñé y creo que si uno sueña y sueña en grande y trabaja para que ese sueño se cumpla bueno después surgen estas cosas y a uno le llena el alma es así además los artistas somos así hoy me preguntaba por ejemplo qué importante un reconocimiento así yo siempre digo que para el artista o para el docente es lo mismo por ejemplo si uno puede dejar huella como docente en un alumno uno ya está hecho y si como artista podemos tocar el corazón de alguien y emocionarlo y hacerlo como me han puesto estos días gente leí el otro día un libro un texto que se llama abrazos y una de esas alumnas que hace un montón de tiempo no veo me pone me hizo acordar a los abrazos que yo recibía en la escuela cuando usted entraba al aula y esas cosas son maravillosas entonces hay que soñar se puede soñar y hay que soñar en grande y trabajar para ello con la escuela